Los números no engañan, las estatísticas nunca engañan. ¿Cómo están cracks? Iniciemos el repaso de los números en España, donde el Real Madrid recibía al Huesca. Zidane sorprendió en el once, Ebrahim Díaz y su hijo Luka fueron titulares. Al minuto tres del partido, el Cucho Hernández anotó el primer gol del juego. Isco empató el partido al minuto veinticinco con asistencia de Ebrahim. En el segundo tiempo, al sesenta y dos, centro de Gareth Bale al centro del área, cabezazo de Benzema y Ceballos la manda a guardar. El Cheita puso el dos a dos al setenta y cinco, y al ochenta y ocho Benzema puso el tres a dos final con este golazo. Ayer, el Atleti goleó al Alavés cuatro por cero de visita, con goles de Saúl, Diego Costa, Morata y Tomás. Con gol de parejo de penalti, el Valencia le ganó al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Esto dijo Valverde ayer en conferencia sobre el gol de tiro libre de Messi. Parece que hay cierto nerviosismo cuando va a tirar León las faltas. La verdad es que era una... había que decidir, o él tenía que decir si lanzara al lado del portero por encima de la barrera. Había que salvar la barrera y no es fácil cuando se está tan cerca. Pocos cambios en la tabla. Barcelona continúa líder con sesenta y nueve puntos. Diez puntos más abajo está el Atleti. Real Madrid es tercero con cincuenta y siete. Getafe se quedó en cuarenta y seis. Messi continúa como Pichichi con treinta y un goles. Más abajo le sigue Suárez con dieciocho. Stoany tiene diecisiete y Ben Yedder dieciséis. En Francia, el Mónaco perdió cero a uno contra el Caen. Pese a la derrota, se encuentran todavía a siete puntos del descenso. El Paris Saint-Germain le ganó al Toulouse con un gol de Mbappé al setenta y cuatro. Cuando vuelve Neymar, esto dijo Tuchel antes del partido. En la final de la Copa de la Liga, el Estrasburgo le ganó cuatro por uno al Gangnam en los penales y se proclamaron campeones por tercera vez en su historia. Paris Saint-Germain continúa como líder con ochenta puntos y un partido pendiente. Veinte puntos más abajo está el Lille. Lyon es tercero con cincuenta y seis y Marsella cuarto con cuarenta y ocho. Mbappé sumó su gol veintisiete en la competencia. Le sigue Pepe con dieciocho. Cavani tiene diecisiete y es tercero. Zubon y Neymar tienen trece. En Italia, Fiorentina y Torino empataron a un gol. Napoli se llevó el derbi del sol tras golear cuatro por uno a Roma en el Estadio Olímpico. Milik anotó el primer gol del partido apenas al dos. Perotti empató al cuarenta y cinco. En el segundo tiempo, para los visitantes, anotaron Mertens, Verdi y Juntz. Con gol de Savic, Lazio le ganó al Inter en Milán. En la tabla de posiciones, Juventus tiene setenta y ocho puntos. Napoli es segundo con sesenta y tres. Diez puntos más abajo está el Inter. Milan se quedó con cincuenta y uno y Lazio llegó a cuarenta y ocho. En la tabla de goleadores, Coagliarella tiene veintiún goles. Le siguen Duván Zapata, Cristiano Ronaldo y Piatek con diecinueve. En Alemania, el Schalke venció al Hannover de visita uno a cero. Frankfurt con doblete de Kostic y un gol de Jovic, le ganó tres por cero al Stuttgart. Se movió a la tabla, Dortmund es líder con sesenta y tres puntos. Bayern empató y es segundo con sesenta y uno. Le siguen el Leipzig con cincuenta y dos y el Frankfurt con cuarenta y nueve. Habrá clásico alemán en la próxima jornada. En la tabla de goleo, Lewandowski sumó uno más y ya lleva diecinueve. Alcácer llegó a dieciséis goles, misma cifra que Jovic. Roy se quedó en quince y no jugó por el nacimiento de su hija. En la Premier League, el Chelsea remontó al Cardiff con polémica. Iban abajo en el marcador hasta el ochenta y tres. Al ochenta y cuatro, Azpilicueta anotó el del empate en esta jugada donde estaba adelantado. Al noventa y uno, Loftus-Chic puso el de los tres puntos para los Blues. Liverpool ganó al Tottenham dos a uno con gol de Firmino y autogol de Alderweilen. Lucas Moura anotó para los Spurs. Pochettino vio todo el partido desde la grada. El Tottenham presentó su nuevo estadio entre un partido de leyendas, contra leyendas del Inter, a quienes dirigía Mourinho. Cinco a cuatro favorable para los italianos con cuarenta y cinco mil espectadores. A Solskjaer le preguntaron si Pogba, sobre si era el mismo en su selección y esto respondió. Paul ha estado fuera, ha jugado dos juegos para la Francia. Por supuesto, él está jugando un poco más profundo para ellos, así que eso puede ser algo que tenemos que pensar sobre también, para que él sea más involucrado en el juego y que él dictó el juego más para nosotros. Pero eso es de juego a juego. Como has visto, Paul puede hacer ambos, puede atacar, puede defender. Cracks, ¿a ustedes cuál Pogba les gusta más? Por cierto, según De Son, el técnico del United ya pidió sus primeros fichajes. Serían Sancho del Dortmund, Juli Valli del Napoli, Maguire del Leicester, Hudson Odoi del Chelsea y pagarían una cifra que rondaría los 200 millones de euros entre todos. Huddersfield perdió 2 a 0 contra el Crystal Palace y se convirtió en el primer descendido en Inglaterra. Faltan seis jornadas por jugarse y 18 puntos en disputa. Así quedó la tabla. Liverpool es líder con 79 puntos. Dos más abajo está el Manchester City con un partido menos. Le siguen Tottenham y el United con 61. Arsenal es quinto con 60 y un partido pendiente que se juega el lunes. El Kun Agüero es líder de goleo con 19 goles. Le siguen Salah, Aguameyang, Kane y Mané. Los cuatro con 17 anotaciones. Y eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.